Acá estoy en Caracas, Venezuela, en febrero del 2020. Vine al Parque Francisco de Miranda nuevamente como en el 2019 para disfrutar un día de espléndidas actividades gratuitas al aire libre. Aquí al lado mío, tengo una señorita. ¿Y cómo se llama? Sara. Sara, Sara, contame. ¿Te estás divirtiendo acá? Sí. ¿Y de qué estás vestida? De mini. No, ¿qué edad tenés? Cien, de ocho. Ocho añitos. ¿Te gusta este parque? Sí. ¿Sí? Hay animalitos más adelante, ¿no? Cocodrilos. Sí. Bueno, muchas gracias. Un besito. Listo. Actividades gratuitas al aire libre. La gente divirtiéndose, pasando la joya, como decimos en Argentina, pasando la chévere, como dirían acá en Venezuela. ¡Buenos días! Yo bailo también, ¿eh? Continúa el Parque Francisco de Miranda, Caracas, Venezuela, febrero de 2020. Acá estoy, como ven, estoy viendo los chahuaramos, observen estas plantas parecidas a las palmeras. Son altísimas y esto tiene aproximadamente 100 manzanas este parque. Ya vinimos de algunas actividades, como vimos, gratuitas. Acá tenemos otra. Ahí están dando ejercitaciones. Esto también, son todas actividades gratuitas. Esto para los músculos de los ojos. Para las personas más de tercera edad. Para los abuelos, como ven. Ahí están haciendo meditación, yoga, también. Todo tipo de actividades. Imagínense si tuviésemos este tipo de parques en Argentina. Acá uno se abstrae de la ciudad. Ven que ni siquiera se ven los edificios. Se ven algunos edificios entre los árboles atrás. Pero uno está realmente en contacto con la naturaleza. Para el turista que venga a Caracas, súper recomendable venir a este parque. El Francisco de Miranda. No se lo pierdan. Está abierto de martes a domingo. Los lunes en Caracas. Para una información que les estoy dando. Es un lunes de mantenimiento. Todo lo que son parques nacionales. Ahora están haciendo acá una actividad de artes marciales. Por lo que veo. Está la parte de acá de los monos. Como ven, acá le están cambiando el agua. Está un cuidador limpiando. Manteniendo. Realizando el mantenimiento correspondiente a la jaula de los monos. Acá estoy en mi zona favorita para tomar fotos y grabar videos del parque Francisco de Miranda. Esta es la réplica de Leander. Que fue el barco de Francisco de Miranda. Llamado soldado universal que participó en la independencia estadounidense de la revolución francesa. Fue una inspiración para Simón Bolívar. Atrás tenemos al Guaraira Repano. También llamada la montaña esta del Ávila. Como ven está un poco cubierta de nubes. Y del otro lado el mar Caribe. Acá se puede visualizar la inmensidad de este parque. Se ven chahuaranos, palmeras, distintos tipos de vegetación. Tenemos el agua y los juegos también para la gente que quiera sumarse a este tipo de botecito. Pedalear y recorrer el parque. Como ven, imperdible este parque. En este parque podemos encontrar todo tipo de actividades. Mientras me como una rica chupeta de fresa. Chupetina en Argentina. Tenemos baile allá. Tenemos acá los muchachos jugando al fútbol. De aquel lado también. Allá tenemos cancha de volei. Dos canchas de volei, dos de fútbol. Y dos de básquet de aquel lado. Ahora, impresionante lo enorme que es este parque Francisco de Miranda.